Bueno, la conferencia va a tratar sobre las distintas formas de temporalidad y su tratamiento por la historiografía, apuntando por un lado a relacionar esas dos problemáticas con la actualidad, dado que estamos en presencia de transformaciones muy significativas en torno a los usos del tiempo cotidiano, pero también a las necesidades de una historia que tenga en cuenta esas transformaciones en las temporalidades y pueda desarrollar un enfoque crítico que ayude no solo a la situación nuestra argentina, sino en general que colabore en una perspectiva crítica de lo que está pasando en el planeta, en estos que podríamos bien llamar con Hannah Arden, tiempos de oscuridad. Así que la conferencia va a ser un poco eso, trabajar cómo surge la temporalidad de la modernidad, que es una específica temporalidad que de alguna manera unifica o es parte de la unificación planetaria, pero es una unificación jerarquizada donde al sur le corresponde una posición de subordinación y cómo esa temporalidad se imprime en todos los aspectos de la vida se imprime en todos los aspectos de la vida y trama las subjetividades y las relaciones sociales en casi todas las sociedades y más en la actualidad, donde los dispositivos tecnológicos permiten esta conexión global de una joven o un joven que está en Malasia con otro que está en Argentina. Justamente, ¿cuáles son esas transformaciones de la temporalidad? ¿Cómo se han ido manifestando? Bueno, actualmente hay una, uno podría decir, hay una ofensiva de las relaciones sociales capitalistas sobre los usos del tiempo de los cuales disponía el mundo del trabajo, es lo que Edward P. Thompson llamaba un uso del tiempo orientado al quehacer. Ese uso del tiempo orientado al quehacer, incluso al ocio, se está perdiendo. Desde la aparición de dispositivos como el correo electrónico, estamos como supeditados a esa respuesta y paulatinamente nuestra diferencia entre día laboral y momento de descanso se va borrando. Entonces, nos exigen responder como si estuviéramos en el trabajo a toda hora y eso crea una situación de ansiedad, de una crispación permanente respecto de la falta de tiempo, pero al mismo tiempo también construye una subjetividad que goza en esa posición de estar permanentemente pendiente. No es solamente que tenemos que contestar los mensajes porque es una cuestión de trabajo y corremos el riesgo de perderla, sino que también estamos todo el tiempo chequeando si tenemos un mensaje nuevo y nos deprimimos si no lo tenemos. Como si estuviéramos fuera del mundo si no recibimos los likes correspondientes, los mensajes, si no estamos en un buen grupo de WhatsApp en donde nos escuchen. Entonces, eso pasa a tramar toda la vida. No es inusual que docentes reciban mensajes de sus estudiantes a las 2 o 3 de la mañana. Entonces, esa alteración provoca parte de esta ansiedad y eso es un dispositivo que trama al sujeto, que lo deja como agarrado a esa temporalidad, a esa ansiedad por un tiempo que además es muy efímero, hay que gozarlo en el momento porque no hay un día de mañana, entonces es muy presentista en eso. Bueno, ¿qué hace la historia con eso? sería la pregunta. ¿Cómo pensar y desarmar eso? Y a partir de qué experiencias de la vida de las personas, o sea, qué nos ofrece como resistencia a esa ansiedad y como resistencia a esa dependencia, de esa temporalidad tan acelerada, qué otras experiencias tenemos como para pensar una crítica de esa situación, qué experiencias históricas tenemos en ese sentido.